Ningún ciclo, ¿no? Y aparte las valoraciones yo creo que hay que hacerlas a final de temporada. Está claro que está siendo una temporada irregular porque, bueno, estamos lejos de pelear por la Liga, en la Copa estamos eliminados y, bueno, pues ahora queda la Champions, que tenemos un buen resultado, pero sabemos que podemos pasar y que tenemos mucha confianza. Yo creo que si miras objetivamente la plantilla, los jugadores y la calidad, yo creo que hay que seguir confiando en esos jugadores porque han dado muchísimas alegrías y todavía yo creo que pueden dar, tienen mucho fútbol, ¿no? Cristiano es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol y espero que mañana gane el Laureus, porque creo que lo merece. Sí, por supuesto, él marca en cada partido. Cada año, este año puede que empezase la temporada no muy bien, pero ahora está cerca de superar los 30 goles esta temporada. En Champions League, en el último partido, fue uno de los líderes, es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol y en el Real Madrid. Sí, en el Mundial será un partido complicado contra Portugal. Tienen muy buenos jugadores. Cristiano juega con ellos, pero yo tengo confianza en nuestra selección. También tenemos muy buenos jugadores. Creo que es una gran oportunidad en Rusia para ganar otra vez el Mundial. Es increíble, creo que él tiene dos jugadores en frente del equipo. Él ha ganado dos campeones, una ligue, un montón de trophies. Él es el mejor jugador para el Real Madrid y queremos continuar en el futuro. ¿Quién crees que será cualificado entre el Real Madrid y el PSG? Real Madrid. ¿Por qué? Tenemos que esperar por eso, pero dos semanas. Pero espero, espero que el Real Madrid sea en el próximo partido.